Si se habla de SUVs todoterreno capaces en la actualidad, los ejemplos que a todo mundo se le vienen a la cabeza son vehículos de marcas como Jeep, Toyota o incluso Land Rover, pero si dices Ford, muy poca gente estaría de acuerdo. Ello a pesar de que la marca del óvalo azul tuvo alguna vez entre sus filas a uno de los vehículos 4x4 más legendarios de todos los tiempos, la Ford Bronco. No es ningún secreto que Ford lleva algunos años desarrollando en secreto a una nueva generación de la Bronco, la cual ha sido confirmada para debutar ante el público durante la primavera del 2020 y aunque la apariencia del modelo destinado a producción en serie para usuarios finales sigue siendo un misterio, la marca acaba de lanzar al Bronco R, un prototipo de carreras destinado a eventos como la baja mil que cumple dos propósitos, uno de ellos mostrar vagamente el aspecto que tendrá la Bronco de producción en serie y además honrar al 50 aniversario de la victoria de Rod Hall en la baja mil precisamente a bordo de una Bronco. A pesar de ser un vehículo con coracería personalizada muy específica para el uso que tendrá, sus líneas generales nos permiten anticipar el aspecto final que tendrá la Bronco, destacando especialmente sus formas cuadradas, las cuales recuerdan al modelo original en cierta manera, empleando elementos como ventanas laterales a tamaños diferentes o arcos de ruedas de lados rectos, pero a la vez contando con formas generales que se ven bastantes modernas en su escultura. Evidentemente al tratarse de un modelo de carreras, la Bronco R tiene elementos exagerados como la carrocería ensanchada, lo cual viene acompañado de pasos de rueda y llantas muy protuberantes, algo que seguramente no llegará así a la versión de producción. Otros elementos de la Bronco R que no llegarán a la Bronco normal y que si están presentes en este concepto serán seguramente las 15 barras de leds, la suspensión con amortiguadores Fox, la jaula de seguridad y elementos aerodinámicos, entre otros. La Ford Bronco R debutará en la Baja 1000 a finales de este mismo mes de noviembre, mientras que su versión de producción en serie se hará del rogar y la veremos hasta la primavera del 2020, posiblemente en el salón de Ginebra. Sobre la Bronco para las masas, lo que se sabe hasta el momento es que tendrá motores 4 cilindros turbo EcoBoost con posibilidad de variantes V6 turbo también, compartirá plataforma con la siguiente Ranger, habrá una versión híbrida, tendrá puertas y techo removible y habrá una variante pickup más adelante. La Bronco se le une a la nueva Defender de Land Rover como las SUV centradas en manejo todoterreno más nuevas en la industria. ¿Creen que la Bronco sea una digna rival de la Wrangler y la Defender? Cuéntenos en los comentarios y recuerden dejar sus pulgares arriba si disfrutaron de este video, suscríbanse si no lo han hecho, activen la campana de notificaciones para saber cada que sumamos un video nuevo y de paso chequen en alguno de nuestros otros videos.